Hoy vas a descubrir todo sobre la caspa y cómo tratarla. La caspa es una patología común, pero no es peligrosa ni contagiosa, lo que quiere decir que no se transmite de persona a persona. Si bien no es algo de lo que avergonzarse, a mucha gente le resulta incómodo ver los copos de caspa en su cabello o ropa. La caspa es causada por diversos factores, y aunque te parezca increíble, la mitad de la población adulta la padece. Así que ya no tienes motivo para sentirte solo, ya que es un problema muy común que afecta a muchísimas personas. Quédate si quieres descubrir qué es exactamente la caspa, qué puede provocarla y cuál es su tratamiento. Quédate si quieres aprender los remedios caseros más efectivos para tratar la caspa. Y eso también te interesa. La caspa afecta principalmente al cuero cabelludo, pero no es raro que pueda aparecer caspa en las cejas, alrededor de las orejas o en los laterales de la nariz. Para comprender mejor la caspa, primero tendrás que entender una afección dermatológica conocida como dermatitis seborreica, cuyos síntomas incluyen enrojecimiento, descamación, grasa, picor e inflamación de la piel. La dermatitis seborreica básicamente es una inflamación de la piel, en la que aparece seborrea, que es la forma pedante de decir producción excesiva de grasa. ¿Cuál es la relación entre la dermatitis seborreica y la caspa? Pues bien, cuando la dermatitis seborreica se presenta en una forma leve, sin excesivo picor, sin enrojecimiento y sin descamación del cuero cabelludo, se conoce popularmente como caspa. Y una de las causas más importantes de la aparición de caspa es un hongo conocido como malasecia, aunque también puede que descubráis que algunas personas le llaman pitirosporum. Este hongo forma parte habitual de la microbiota de nuestra piel y normalmente no causa ningún problema. Esta historia me suena de otro hongo. ¿La cándida? Pero bueno, volviendo al tema. En las personas con caspa, los niveles de malasecia aumentan mucho, pudiendo multiplicarse por 1,5 o por 2 su nivel normal. El hongo malasecia, en concreto malasecia globosa, metaboliza los triglicéridos presentes en el sebo mediante una enzima llamada lipasa. Y en esta reacción enzimática se produce ácido oleico. Se cree que el ácido oleico puede ser uno de los que desencadena una respuesta inflamatoria en el cuero cabelludo, que contribuye a la formación de la caspa. Antes de proseguir, quiero dejar en claro que el propósito exclusivo de este programa es proporcionar información y conocimientos. En ningún caso, pretende sustituir la consulta de un médico. Es importante que tengas en cuenta que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre problemas de salud específicos que puedas estar padeciendo. Como seguro que sabes, las células de tu piel se desprenden continuamente de la capa superior, mientras que van añadiendose células nuevas a la capa inferior. Normalmente este proceso necesita de entre 40 y 50 días para que las células de la capa inferior de la piel lleguen a la capa más externa. Pero quienes tienen niveles excesivos de hongo malasecia, esta tasa de renovación de la piel se reduce a menos de 7 días. El resultado es que las células muertas de la piel se desprenden en grandes grupos aceitosos que aparecen como escamas blancas en el cuero cabelludo, la piel y la ropa. Esto que os acabo de contar es la explicación más sencilla y simplista de la caspa. En resumen, una escama de caspa es simplemente un manojo de células muertas de la piel mezcladas con las secreciones oleosas de las glándulas sebáceas y algo de queratina. Ahora ya sabes qué es la caspa y por qué se producen esas temidas escamas blanquecinas. Vamos a ver ahora la parte del tratamiento de la caspa. Pero antes de comentar el tratamiento que te puede recomendar tu médico, veamos algunos consejos que puedes tener en cuenta si tienes caspa. Primero, suaviza y elimina las escamas de tu pelo. Aplica aceite mineral o aceite de oliva en el cuero cabelludo. Déjalo actuar durante una hora y luego peina o cepilla tu cabello y lávalo. Lo mejor es aplicar aceite de oliva o aceite capilar NEM de Cadi. Os dejaré un enlace en la cajita de la descripción. En segundo lugar, evita jabones fuertes y usa una crema hidratante para mantener tu cuero cabelludo hidratado para prevenir la sequedad. En tercer lugar, evita los productos cosméticos. Deja de usar laca o fijador y otros productos de peluquería mientras estés tratando la caspa. Y en cuarto lugar, evita los productos para la piel y el cabello que contengan alcohol, ya que pueden agravar los síntomas de caspa. Recuerda que estos son consejos generales y pueden variar según cada persona. Siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud o un dermatólogo para obtener un diagnóstico adecuado y un tratamiento personalizado. Si disfrutas del contenido puedes mostrar tu aprecio dando me gusta y suscribiéndote. Sin embargo, si deseas realizar una contribución más significativa, siempre tienes la opción de hacer clic en el botón de gracias, el super thanks, que está ahí abajo. El tratamiento médico habitualmente consiste en el uso de un shampoo que contenga algún medicamento. Pero por mi experiencia como farmacéutico, he de deciros que el mayor problema con el tratamiento es que la mayoría de los pacientes no lo terminan, ya que se cansan antes. La mayoría de los tratamientos para la caspa deben hacerse de manera constante, al menos de 2 a 3 meses, para lograr una erradicación completa y prevenir futuras recaídas. El primer tratamiento recetado por los médicos para la caspa son los shampoos que contienen medicamentos antifúngicos y antiinflamatorios que reducen la presencia del hongo malascesia en el cuero cabelludo. Así, los shampoos que contienen medicamentos como ketoconazol, piroctona olamina, ciclopiroxolamina o sulfuro de selenio son los más recetados para el tratamiento de la caspa. Estos shampoos se aplican dos veces por semana durante las primeras cuatro semanas y luego solo una vez por semana como mantenimiento durante los siguientes dos meses. Mientras utilices estos shampoos, asegúrate de dejarlos actuar en tu cabello de 3 a 5 minutos para que puedan tener su máximo efecto antifúngico. Casi el 80% de las personas con caspa obtienen una buena respuesta solo con la utilización de estos shampoos. Si tienes muchas escamas de caspa difíciles de eliminar, puedes considerar el uso de algún shampoo como el eucerin gel anticaspa o el shampoo babé anticaspa grasa, que contienen ácido salicílico y piroctona olamina, que te ayudarán a deshacerte de las escamas más fácilmente. Por cierto, estas empresas no me pagan nada. Vaya, son simplemente los que yo recomendaría en la farmacia. Pero si los compras utilizando el enlace que dejo en la descripción, colaboras indirectamente conmigo. Ya ha llegado el momento de presentaros dos remedios caseros muy efectivos para la caspa. En el número 1, el aceite del árbol del té. Es un aceite esencial que se puede utilizar para diferentes propósitos. Como el mantenimiento de una piel, cabello y uñas saludables. También ha demostrado tener potentes propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Lo que puede ayudar a aliviar los síntomas de la caspa. El aceite de árbol del té puede causar irritación en personas con piel sensible. Por lo que es mejor diluirlo en algún aceite portador, como puede ser el aceite de coco. O bien en un shampoo suave, en lugar de aplicarlo directamente sobre la piel. Y en el número 2, el aceite de coco, que también se utiliza frecuentemente como remedio natural para la caspa. Ya que puede ayudar a mejorar la hidratación de la piel y prevenir la sequedad. Lo que reducirá los síntomas de la dermatitis y la caspa. Hemos llegado al final por hoy. ¿Sabías que un hongo era una de las posibles causas de la caspa? ¿Has utilizado alguna vez un shampoo anticaspa? Si es así, no dudes en dejar tu opinión en la sección de comentarios. Además, no olvides incluir la frase NO MÁS CASPA. Para que sepa que me estás apoyando y que has visto el programa completo. Si el contenido te ha gustado, te animo a darle un ME GUSTA, comentar y compartir en tus redes sociales favoritas. Incluso Facebook. De esta manera, motivamos al algoritmo y logramos alcanzar a más personas interesadas en eliminar la caspa de su cuero cabelludo. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre por qué deberías beber agua con gas o carbonatada. Gracias.